Salmista, compositor y pastor en Houston, Texas, en Grace Community Church, en español, él es el colombiano David Scarpeta. En el punto especial de la Frater Ciudad San Cristóbal, el domingo 5 de agosto a las 9.30 horas, y en la Frater Roosevelt, el sábado 4 de agosto a las 18 horas, y el domingo 5 de agosto a las 7 y 12 horas, entrada gratuita con el patrocinio de Radio Viva.